de los 21 rescatados de circos en Guatemala fueron trasladados a un santuario, ¿y sabe dónde? En Sudáfrica. Durante más de un año, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por medio de la Unidad de Bienestar Animales y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, coordinó el rescate y resguardo temporal de 21 felinos junto a varias asociaciones de rescate de mano. Durante varios meses permanecieron bajo observación del acuerdo al protocolo establecido en el Centro de Rescate Temporal. Finalmente, el pasado domingo viajaron los últimos 17 felinos hacia un santuario en Sudáfrica que consta de 5 leones y 12 tigres. Trevio a su viaje, fueron evaluados por médicos veterinarios especialistas en fauna silvestre, constatando que se encontraban en perfecto estado. También se dio a conocer que fueron desparasitados externa e internamente, vacunados contra el virus de la rabia y otras enfermedades que aquejan a los felinos. También se informó que durante su viaje fueron acompañados por dichos médicos hasta que fueron ubicados en el santuario. La legislación guatemalteca prohíbe el uso de animales en circos del país. Esta ley fue aprobada en 2017 y entró en vigor en abril de 2018. Bueno, y de esta manera agradecemos como siempre su preferencia a Noticiete y lo invitamos acá a las 13 horas. Nos volve a sintonizar. Tendremos más noticias.